Muy contentos, de verdad, como todos los días estamos en Monterrey al Día, pero cuando llegan las 2 y media y llega el doctor César Rosario. A las 2.30 cambia todo. No, hombre. Sigue siendo Monterrey al Día, pero Monterrey al Día sanando dudas. Exactamente. Y es a lo que venimos el día de hoy. Alguien de tu familia tiene alta presión. Fíjate que sí, abuelo. Un abuelo. Tu abuelita. Alguien de tu familia tiene problemas de sobrepeso, que esté pasadito. Bueno, sí. Bueno, tú sabes que México casi ya primer lugar mundial en obesidad, pero también el 10% de la población más o menos tiene alta presión. Yo creo que son más, pero muchos no lo saben. Y son factores de alto riesgo ante lo que estamos viviendo el día de hoy. Esa combinación ante la pandemia del COVID-19, nada más no. Nada más no se lleva. Nada más no. Me gustó lo de nada más no. Nada más no. De eso vamos a hablar hoy en Sanando Dudas. Esta mezcla entre el sobrepeso y la alta presión. Mándeme sus dudas, 81-28-610-170. Todas las dudas que tengan, porque hay mucha gente con alta presión y con obesidad. Sí. O sobrepeso, tantito. Y como siempre, tú con los mejores, ¿verdad? Los expertos. No, ya verás los especialistas que traigo el día de hoy. Ahorita los vemos. Inicia. ¿Listos? Esto es Sanando Dudas. Farmacias Benavides presenta. Farmacias Benavides presenta. Hay tantas formas de corregir a la persona que se equivoca. Hay tantas formas de decirle a tu hijo, claro que no. Una puede ser la manera agresiva y con el marido, con la esposa. Bueno, encabezota de quien. Esa es la más típica, ¿verdad? Cuando andamos desesperados o llevamos mucho tiempo en casa, no falta quien corrige una manera agresiva. Pero hay una forma que hoy le quiero sugerir antes de iniciar de lleno con el tema del día de hoy. La forma es más, menos, más. Dile algo positivo. Después dile en qué la regó y termina con algo positivo. Ejemplo. Le dijiste, mi hijita, te toca lavar los platos. Sí, mamá. Y no lavo nada. La forma típica es, ven para acá arrastrada. No te dije, cochina. No, tú dijiste que iba. ¿Para qué haces eso? Y más en tiempo en el que anda uno de, mírame y no me toques. La otra forma es, preciosa, me extraña que después de que te pedí que lavaras los platos, esté todo el mugrero aquí. Mami, es que esto, bueno, te pido un favor, lo limpias, te toca, bati. Bueno, y yo sé que a la próxima cada quien cumple lo que quedamos. Más, menos, más. Dile algo positivo, dile dónde está el error y termina con algo positivo. ¿Qué nos cuesta llevar la fiesta en paz? El tema del día de hoy. La presión alta y la obesidad. Factor de riesgo ante el coronavirus. Hay alguien que tenga alta presión en casa que ni le cambie. Tienes un familiar o tú tienes alta presión, ni te me vayas. Además, alguien tiene tantito sobrepeso. ¿Qué tanto son 25 kilitos? Digo, pues, ¿qué tanto es tantito? Mi rey, papito, quédate conmigo. De eso vamos a hablar. Me acompaña el doctor Guillermo Contreras, que es cardiólogo. Y me acompaña también el doctor Manuel García Garza, que es médico bariatra. Y vienen filosos los dos a sanar dudas. Primero vamos a ver esta cápsula que hemos preparado para usted. El coronavirus en México es más riesgoso que en otros países, de acuerdo con expertos, ya que su población también sufre de otras enfermedades que lo pone en condiciones de riesgo. Diabetes, hipertensión y obesidad. De acuerdo con cifras oficiales, 7 de cada 10 muertes por COVID-19 en el país tenía una de estas tres enfermedades crónicas, mientras que la mitad de dicho grupo padecía al menos dos de ellas. En el país, 10.3 de los habitantes mayores de 20 años sufren de diabetes, según datos del 2018 del gobierno. Esto equivale a 8.6 millones de personas. La hipertensión o presión arterial alta es más frecuente, ya que afecta al 18.4% de la población en este mismo rango de edad, aproximadamente 15.2 millones de personas. Por otro lado, la obesidad en adultos alcanzó niveles alarmantes, pues México es el segundo país con mayor incidencia de dicha condición, de acuerdo con cifras de 2017 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Daniela Aburto, Noticieros Televisa. Doy las gracias a tantos especialistas que voluntariamente vienen a sanar dudas. Guillermo Contreras Morales, cardiólogo, egresado de nuestra querida Universidad Autónoma de Nuevo León, posgrado en cardiología y hemodinamia, posgrado también en Suecia, hay pobremente en Lund, Suecia, hay disculpe, ¿verdad? Además, alta especialidad en ecocardiografía de adultos en el hospital universitario. Muchas dudas para el cardiólogo el día de hoy. Pregunta corta, respuesta corta, ya se lo sabe usted. Vamos con la primera, ¿está usted de acuerdo? Creo que es un mensaje de voz, ¿me acompaña a escucharlo, doctor? Hola, buenos días. Lo que pasa es que yo soy hipertensa y últimamente me siento muy agitada, siento que se me acaba la respiración, me duele mucho la cabeza. Pues nada más quería saber si eso, si perjudica, si llega a pegarme el COVID-19. Uno de los signos más importantes de la alta presión es el dolor de cabeza, las palpitaciones. Ella tiene dolor de cabeza. ¿Qué le contestamos? Bueno, es importante ver si está descontrolado, ¿no? Las cifras de presión arterial influyen mucho en el pronóstico, tanto desenlaces cardiovasculares como desenlaces cuando tenemos otra enfermedad. Si tu presión arterial rebasa 180 milímetros de mercurio en la presión sistólica y más de 110, eso es una crisis y hay que ajustar tratamiento inmediatamente. Tal vez la recomendación es que sí acuda a consulta para evitar alguna complicación. 180 sobre 110. A ver, mamita, vaya a comprar ahorita en las farmacias Benavides, venden los... para tomar la presión, los aparatos, el baumanómetro, vaya a comprarlo ahorita y chéquese todos los días. Yo creo que es conveniente todos los días. Sí, es correcto. Por el riesgo que tiene ahorita para evitar alguna complicación. Vamos a presentar también al doctor Manuel García Garza. Él es bariatra, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Monterrey, miembro activo del Colegio de Especialistas de Cirugía General del Estado de Nuevo León. Además, le doy la bienvenida porque ya ha estado aquí. Es jefe de cirugía bariátrica del Swiss Hospital. Mi querido Manuel, te mando un abrazo y gracias por permitirme sanar dudas. ¿Estás de acuerdo? Bienvenido. Ya sabes que es pregunta corta, respuesta corta. Gracias por la invitación, doctor César. Un gusto estar aquí contigo. A ver, hay una pregunta. La mandaron por video. Te pido que la escuches. Y vamos a sanar dudas como médico bariatra. Hola, soy Mónica y tengo 66 años. Me gustaría saber cuáles son las diferencias entre sobrepeso y obesidad y cómo calcularlo. Pues sí, a nadie le gusta que le digan, ¿estás obeso? A lo mejor es unos kilitos de más, ¿verdad, doctor? Y eso es sobrepeso. A ver, doctor, ¿cómo diferenciamos sobrepeso y obesidad? Existe una fórmula que podemos utilizar que está en cualquier parte de internet que se llama índice de masa corporal. Y es algo que valora el peso entre la talla y el cuadrado. Nos da la relación que existe entre la talla y el peso del paciente. Y es lo más cercano que tenemos para determinar o lo más confiable que tenemos para determinar si tiene obesidad o si tiene sobrepeso. Básicamente, el resultado de 25 a 29 es sobrepeso. De 30 a 34 es obesidad tipo 1. 35 a 39 es obesidad tipo 2. 40 a 49 es obesidad tipo 3. Y arriba de 50 es super obesidad. Ese es el parámetro que podemos utilizar. No es perfecto, pero bueno, es un parámetro muy útil para poder dar este resultado. A ver, doctor, pero tú sabes que con sobrepeso y obesidad son factores de riesgo ahorita. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Eso nos pone en un mayor riesgo si padecemos de la infección. No que, digo, más bien que tengamos complicaciones si padecemos de infección. No de que nos pongan riesgo de contraer. Gracias, doctor Manuel García. Vamos con la siguiente pregunta. Hablando de alimentos que a veces la gente come muy procesados, vamos a ver esta pregunta que te hacen. Según C, me dice, los alimentos o los productos procesados nos hacen engordar. ¿Cómo distingo cuáles son los procesados? Que se ha escuchado mucho. Pero en esta cuarentena la gente ha estado comprando, pues, mucho tipo de comida y anda antojada. A ver, ¿qué contestamos, doctor Manuel? Yo creo que con el tiempo que tenemos ahorita en nuestras casas deberíamos dedicarnos también a cocinar nosotros, ¿verdad? Todo lo que digan las etiquetas listo para comer o que en sí tenga una etiqueta nutricional es algo que va a traer conservadores y que son alimentos procesados. Entonces, ¿qué alimentos no son procesados? Lo que no tenga etiqueta. Lo que puedes comprar como el pollo, la carne, las verduras, las frutas, etc. La respuesta es bien práctica de parte del doctor Manuel García. Todo aquello que no tenga etiqueta es alimento que no es procesado. Y eso es lo que más se recomienda ahorita. ¿Estamos de acuerdo, doctor? No te vayas, Manuel. Ahorita seguimos platicando. Tenemos más dudas para ti. Tengo dudas también para usted, doctor Guillermo Contreras, como cardiólogo. Esta pregunta es muy común y se repitió. ¿Tengo palpitaciones? ¿No puedo dormir? ¿Son síntomas de COVID? Ok. Los síntomas clásicos de COVID los conocemos, los han dicho anteriormente, pero cuando se agregan palpitaciones y el no poder dormir, tenemos que pensar en otras causas. No sería mi primera posibilidad COVID, aunque es muy frecuente actualmente tener estos síntomas. Puede ser alguna crisis de ansiedad, descontrol de presión arterial, arritmias o algo más. Ya hemos hablado de cómo controlar la ansiedad. A ver, respuesta corta para ti que tienes palpitaciones. Una respuesta corta. Inspiro por la nariz y expiro por la nariz. Y procura contar del 1 al 3 y expiro del 1 al 3. Esa es una forma. Otra, inspiro amor, expiro miedo, inspiro paz, expiro ansiedad. Hágalo dos, tres veces al día. Pregunta también a través del mensaje de voz. Vamos a escuchar esta pregunta que te formulan a ti como cardiólogo, doctor Guillermo. Doctor, buenas tardes. Mi mamá es diabética, hipertensa y últimamente ha traído mucho sueño. Este, se ha sentido muy, muy desganada y casi no quiere comer bien. No sé si sea normal o que me puedas recomendar, por favor. Diabética, hipertensa, con mucho sueño. Pues mucha gente anda muy somnolienta. Anda con mucho sueño ahorita, pero diabética e hipertensa. Bueno, si me permitas extenderme un poquito en esta, porque es una pregunta muy importante. En los últimos meses hay algunas instituciones que aplazaron las consultas y muchos pacientes perdieron su cita por ahí de los meses de marzo y abril. También los hijos dejamos de visitar a nuestros papás para protegerlos y no llevar una infección a gente que a lo mejor es más vulnerable. Es muy importante porque me he encontrado con nuevos pacientes en las últimas semanas que visitaban algún otro doctor o alguna institución y que se encuentran descompensados porque se les terminó el medicamento, porque no se estuvieron checando, porque perdieron su cita de control. Entonces, si hay síntomas nuevos que antes no se tenían, sí es importante visitar a un especialista, ajustar el tratamiento para evitar una complicación. Porque el hecho de que nos faltaron algunas pastillas, de que ahora traigo la presión diferente, el azúcar diferente, debe de alertarnos. Esto se manifiesta en síntomas. Y también, si me permite agregar algo, a mí se me hace que anda depre, anda aguitadita, mamita. Mucho sueño, desganada y quiere estar todo el día acostada. A veces es un signo de tristeza que se puede desencadenar en depresión. Dile que la amas mucho, dile cuánto la quieres, mamita, y cuánto deseo que esté sana. Seguimos sanando dudas, doctor. Una muy breve pausa, no te vayas. ¿Quieres compartir tus preguntas conmigo? 8128-610-170. De cualquier parte de la República Mexicana donde se están viendo. No te vayas. Ahorita volvemos a sanar dudas. En un momento regresamos. Ya regresamos. Estamos sanando dudas. Si supieras todo lo que platicamos fuera del aire. Claro que hay mucha gente. Le digo, también hay mucho joven deprimido, mi hijo. No, andan ansiosos. ¿Por qué? Porque ya quieren salir. Si solamente aquí más, Karim, porque viene aquí a trabajar. Si no, olvídate. Estuviera igual de ansioso y descontrolado. A ver, vámonos con la mensaje de voz que tenemos que hicieron en el 8128-610-170. Habla sobre la pastilla. No del día siguiente ni la azul. La de la presión. Escucha. Buenas tardes. Quiero saber si la pastilla de la presión es mejor tomarla en la mañana o tomarla en la noche. Y si los sartanes es una buena pastilla o hay algo mejor. Gracias. Caray. Hace una muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Qué le contesta? Hay que individualizar el tratamiento. Durante 1949 y el 2000 había muy pocos medicamentos para la presión. Ahorita tenemos más de 100 opciones para elegir el mejor medicamento. Hay pastillas que hacen su efecto 24 horas del día y no importa el horario en el que se tomen. Y hay pastillas que preferentemente se toman en la mañana y otras que mejor en la noche. A eso se le llama cronobiología de los fármacos. Cada pastilla es diferente. No quiero mencionar alguna marca en específico o algún tratamiento porque cada paciente se beneficia de un tratamiento individual. Depende del sapo o de la pedrada. A ver, cuidadito. No me ande cambiando usted las pastillas como se lo dio su médico. Puede usted llamarle. No lo quiere recibir o no quiere ir a visitarlo. Háblele y sobre todo chéquese su presión todos los días. Durante esta temporada yo lo estoy recomendando a mis pacientes. Creo que el doctor también. Y si no tiene baumanómetro pues vaya. Hoy es lunes de 10. ¿Dónde? En farmacias Benavides. Recuerde que si usted es mayor, jovencito, mayor de 55 años, recibe un 10% adicional en todos sus medicamentos presentando la tarjeta Beneficio Inteligente. Quédate en casa a pedir a través de, puedes pedir a través de Rappi o llamando al 8126-0000. El envío es sin costo en pedidos mayores de 50 pesos. Así es que, si usted quiere pedir su baumanómetro, hágalo. También hay pruebas para checar la glucosa de manera rápida que ya las conoce, ¿verdad? Que también son buenos. Hay mensaje para ti, doctor Manuel. Ahí estás todavía. No te me vayas. Doctor Manuel García, bariatra. Hay mensaje para ti. Vamos a escucharlo. Tengo algo de sobrepeso, pero me considero una persona sana. Entonces, ¿por qué dicen que corro peligro en esta pandemia? Pues es que el hombre se defiende como gato boca arriba. Oye, no estoy gordo. Tengo tantita, la lonjita. Y ahora estoy gordo y bueno, así sabroso, dijo él. ¿Qué le contestamos? Principalmente, la obesidad sí es una enfermedad que te pone en un mayor riesgo de padecer por el estado de inflamación crónica. Entonces, primero considerar que la obesidad es una enfermedad ya establecida por la Organización Mundial de la Salud. Y yo le contestaría que sí, sí puede haber un cierto riesgo si padeces esta enfermedad. Porque bueno, una parte, el sistema de respuesta a la infección es diferente, se ve modificado. Y por otro lado, la parte pulmonar también se puede ver afectada por la compresión de la caja torácica por el mismo peso y el mal manejo de la secreción. Entonces, por esos dos lados y el tema que se ha tocado también, si se agrega la diabetes o la hipertensión. Ahí el problema no es de que tengas sobrepeso o obesidad, es que en caso de que te dé COVID vas a batallar más para respirar. ¿Estamos de acuerdo? Y más si está aquella panza cervecera, que ahorita va bajando como por obra y gracia del Espíritu Santo. Las panzas cerveceras ahora a producto de gallinas están bajando, ¿verdad doctor? Vamos con la siguiente pregunta. Por más que intento bajar de peso, no puedo. Ya hice la dieta de la luna, la del sol, bueno, ya lo inventé yo. La dieta de no sé qué, la del durazno, la del kiwi, la del licuado y no baja nada. ¿Qué le dices, doctor Manuel García, a la gente que está preguntando esto? Antes que nada, para poder considerar una operación, siempre es indispensable que el paciente haya intentado bajar de peso con métodos no quirúrgicos. Es un requisito, no puedes venir a hacer una cirugía si no has hecho dieta. O sea, la cirugía sí está recomendada, es el tratamiento más efectivo que tenemos actualmente a largo plazo, pero sí tiene que ser un buen candidato. Y entonces, para poder ser parte de ser buen candidato es haber intentado previamente. Bueno, sigo contigo y aparte no se trata, a ver, esto es bien importante, el programa Kilos Mortales me encanta verlo, doctor, porque ahí el doctor Nausaradan dice, a ver, primero me bajas 30 kilos, 40 y luego vienes y te opero. Es así la onda, ¿verdad? Para ver si tú tienes la voluntad para mantenerte con bajo peso cuando tu estómago sea más pequeño, te ponga la banda o yo qué sé. ¿Está oído lo correcto? Bueno, el paciente tiene que irse preparando emocionalmente y también físicamente para una cirugía. Hay que bajar los niveles del hígado graso, de la grasa visceral, pero también en la parte emocional tiene que irse preparado. Porque operamos el abdomen, no la mente. Operamos el abdomen, no la mente, frase matona, qué fuerte. Ahorita vuelvo contigo, Manuel. Vamos con nuestro cardiólogo. Si me contagié de COVID, es pregunta para ti, Guillermo Contreras. Me contagié de COVID y me afectó el corazón. ¿Puedo volver a tener mis funciones como era antes? Porque ya ves que anda el rumor de que no quedamos igual después del COVID. ¿Qué contestas a esto, doctor? La gran mayoría de las personas que se infectan por COVID van a tener una función cardíaca normal. Hay maneras de medir eso. Si uno piensa que la afección le disminuyó la capacidad cardiovascular, se mide con una prueba de esfuerzo, con un eco de corazón, con una revisión por un especialista. En realidad, todos los pacientes alcanzan. Los pacientes que has visto tú, ¿han regresado a su estado normal en funciones pulmonares y cardíacas? Sí, la gran mayoría sí. Recordemos que una muy pequeña proporción de pacientes tienen un daño cardiovascular permanente, pero es el menor porcentaje de los pacientes. Bueno, y como tenemos optimismo, si nos llegara a dar, vamos a quedar con nuestro corazoncito bien y los pulmones también. Vamos a escuchar el siguiente mensaje de voz, no sin antes saludar a la gente que nos escucha a través del 88.1. La primera en el cuadrante, la primera de tu vida, FM Globo. Estamos transmitiendo en vivo también para la gente que va en su automóvil. Vamos a este mensaje de voz que nos dejaron en Sanando Dudas. Buenas tardes, soy de Serenaz Victoria. Mi nombre es Janet García. Mi pregunta es si soy más propensa al COVID, si padezco desde hace más de cinco años de problemas del corazón, solo una fuga en la válvula mitral. Muchas gracias. Bueno, es la Janet García la que estaba aquí en el tiempo y que está en hoy. Esa no llamó, ella tiene otra. A ver, ¿qué contestamos a esta pregunta? Bueno, recordemos que las fugas en las válvulas del corazón, tenemos cuatro válvulas, dos del lado derecho, dos del lado izquierdo. Si nosotros revisamos todos los corazones, el 80% de la gente puede tener una pequeña fuga, una fuga trivial o leve. En el caso de la válvula mitral, que se encuentra al lado izquierdo del corazón, si esa fuga es trivial o leve, no va a pasar absolutamente nada. Pero si la fuga es moderada o es severa, en la imagen que vemos ahí, vemos cómo la sangre puede regresar a través de esa válvula y causar datos de falla cardíaca. Y en esos casos sí podríamos tener alguna complicación. Y no se asusten cuando les digan que tienen un soplo en el corazoncito, por favor, porque la mayoría de la gente traemos algún problema en alguna válvula y nunca nos diagnostica nada. Pero luego llegan con un doctor que, ¡ay, trae un soplo pequeño! ¡Oh! Se pone la gente histérica. ¿Qué porcentaje de gente tiene ese tipo de problemitas en las válvulas? Es como le digo, el 70-80% hay revisiones que dicen tenemos algún pequeño detalle. En realidad lo que hay que hacer es hacer un eco de corazón e investigar en qué grado está la afección. Y si agregamos la gente que nos rompió el corazón hace años. Mira la cara del doctor. Pobrecito, a él sí le rompieron el corazón hace años. Vamos, ¿a dónde? ¿A dónde me están mandando? A Mascarín también, mira. A una pausa, no se me vaya. Está usted sanando dudas. ¿Quiere usted enviarme sus preguntas de todo tipo? Ya saben. 81-28-610-170. Ahorita volvemos. En un momento regresamos. Ya regresamos. Ya llamó la Gabi. La Gabi es la novia del doctor. Oiga, yo no le rompí nada, dijo. Si apenas llevo poco con él. Gabi, tú no. Otra. Después te cuento cuál. Pero ya, mira, lo que no fue en tu año, no fue en tu daño, Gabriela. Así es que relájate, aflójate. Vámonos. Saludos, Gabi. Te mandamos un beso. No, no te encelas. No. Vamos con la... A ver, ¿por qué me preguntan para ti? Me están preguntando. Manuel, ¿y a ti te rompieron el corazón algún día? Manuel. Alguna vez. Alguna vez. Pobrecita criatura, hombre. Pero ya no. Ahorita ya. Lo aman. Pregunta para ti, Manuel, como bariatra. La pregunta es, ¿por qué es tan... Ah, no. Como con sobrepeso me pudiera dar diabetes? No tengo antecedentes. Nadie en mi familia lo tiene, pero he escuchado mucho que si subo tantito de peso me puede dar diabetes. ¿Verdad o mentira? Sí, la verdad es que no necesariamente tiene que haber un antecedente. O sea, sí se puede desarrollar una enfermedad de este tipo si uno va incrementando la obesidad. Y en pacientes que tienen la predisposición genética, obviamente, pues ellos, la tendencia, pues es directa. Por eso es que se habla del 70% de la población mexicana con este tipo de problema. Y el 90% de ellos asociados a obesidad. Entonces, sí se puede desarrollar si hay alguna modificación en su medio ambiente, en sus hábitos y en su ganancia de peso. Gracias, Manuel García, bariatra. Pregunta final contigo, Manuel, rapidito. Tengo dos meses sin salir de casa y aunque me cuido, pues estoy subiendo de peso ya. ¿Quién no, mano? Dime tú quién no. A ver, rápidamente contéstale. ¿Qué puede hacer rápido para la gente que quiera bajar de peso en estas semanas? Más que ya vamos a empezar actividades muchos. La obesidad es muy compleja. Hay más de 100 causas de obesidad. Hay muchas hormonas, más de 20 hormonas que están regulando tu sistema. Pero yo lo que te recomendaría ahorita es que establezcas rutinas. Rutinas para hacer ejercicio, para comer, para dormir bien, sobre todo esto, porque los niveles de ciertas hormonas que te generan apetito se elevan y ciertas hormonas que te dan saciedad se bajan. Entonces, hacer rutinas de ejercicio, de comidas, de no brincártelas, de descansar, creo que es la mejor recomendación que te puedo dar en este caso. Doctor Manuel García, gracias por haber estado en Sanando Dudas por segunda ocasión. Te agradezco mucho que hayas respondido a tantas preguntas de nuestro público. Gracias por la invitación de nuevo. Te mando un abrazote. Ya llamó tu ex que dice que te rompió el corazón, pero con muy poquito, que no es para tanto. Está viendo el programa. Saludos. Casi puso rojo. Vamos con mensaje de voz mejor, algo más serio. Oiga, pues es que nos ponemos muy serios con tanta cosa, ya con todo lo que yo leyendo el periódico con una ansiedad y cuidado con las noticias falsas. No se imagina la cantidad de fake news que en cada grupo, pero aquí está la verdad, ¿eh? Nada más aquí. Vamos con este mensaje de voz para ti, cardiólogo. Doctor. Sí, buenas tardes. Soy hipertensa y tengo zumbido de oídos desde hace cuatro años. Es constante y es día y noche. ¿Qué puedo hacer? Ya que acudí al doctor y me dijo que tenía que aprender a vivir con él. Qué difícil, po. Me da veras que me duele en el alma porque imagínate un zumbido de oídos día y noche. ¿Puede ser que no tenga controlada su presión? Bien, al zumbido de oídos se le conoce como tinnitus. Hay que investigar si es relacionado o no con la hipertensión porque hay patologías del oído interno que pueden dar el tinnitus en este caso. También hay algunos medicamentos para hipertensión que pueden exacerbar el zumbido. Entonces, acudir con los especialistas adecuados, en este caso un otorrino para revisión de los oídos, para ver si la causa es esa o probar algún otro tratamiento para la presión. A ver, mejor me voy con la pregunta nueve, mi productor, porque sabe que esta pregunta es muy importante. Gracias por la respuesta. Vamos a escuchar este mensaje de voz porque es urgente. Este tipo de preguntas es la que más se repitió. Vamos con la nueve. Soy persona de 59 años. Soy hipertensa. Tengo desgaste de columna degenerativo y necesito medicamento para depresión. ¿Puedo ir a consulta? Ay, es que ahorita ir a un hospital es un riesgo para aunque no sea hospital COVID. ¿Qué contestamos? Bueno, el tema es, hay que valorar el riesgo y el beneficio. Yo creo que si la persona tiene afección de su calidad de vida o de síntomas o aparición de nuevos síntomas, tiene que acudir o buscar ayuda para evaluarse. La mayoría de los que tenemos consultorios abiertos estamos tomando las medidas más estrictas y necesarias para mantener libres del virus el área de trabajo. Entonces, la respuesta es si tu calidad de vida se ve afectada por la enfermedad, sí hay que ir a consultar. Si podemos hacer un enlace por videollamada, telemedicina y nuestro doctor está dando el servicio, también es una opción. Mejor. Yo recomiendo la segunda opción, amiga, mil veces. Videollamada con tu médico o llamada telefónica. Doctor Guillermo Contreras, cardiólogo, gracias por haber estado hoy en Sanando Dudas por segunda ocasión. Un placer. Te lo agradezco mucho. Gracias. Voy a despedirme de ustedes con esta frase matona, no sin antes recordarle que mañana en punto de las 2.30 tenemos una cita a través de Televisa Monterrey y de FM Globo 88.1. Terribles son las suposiciones. Por ellas sobrevaloras a la gente que no lo vale. Por ellas sufres, por ellas lloras, por ellas temes. Pero la mayoría de las suposiciones, ¿sabes qué? Son infundadas. La mente te hace creer que es real lo que nada más tu mente inventa. Hasta ahí. Así es que por favor, no supongas mejor pregunta. No supongas mejor investiga. Y no suponga todo lo que le llega en redes sociales. Mejor busque fuentes fidedignas como Sanando Dudas. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana, 2.30 de la tarde a través de Televisa Monterrey y de FM Globo. Hasta mañana. Farmacias Benavides presentó Televisa Monterrey y de FM Globo.